Atlantis, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, Ángel? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Pues muy bien, eh, asombrado y contento por el triunfo que que obtuviste. Gracias, gracias. También, también lo que estamos viendo, la polémica como lo lo mencionaba hace unos instantes Alexis que se habla si traicionaste o no a místico y a volador, pero tú ya enfilado, ya mentalizándote para este encuentro, ¿Cuál serían, ya te has puesto a pensar las ventajas y desventajas de enfrentarte al terrible? Mira, todavía no, este, yo creo que ahora, pues bueno, así que preguntarle a mi papá, mi papá se ha enfrentado en diversas ocasiones con el terrible, él lo conoce más que yo, yo como terrible me he enfrentado con unas diez veces, mi papá yo creo que más de cien veces, entonces, preguntarle cuáles son los puntos débiles, la gran desventaja es la experiencia y la fortaleza que tiene el terrible, la experiencia no nada más la tiene con luchadores mexicanos, sino con Estados Unidos, de Japón y no sé dónde más, estoy seguro que has enfrentado a un par de luchadores de todo el mundo, entonces, y la ventaja que yo creo que es la agilidad, las ganas, la juventud, eso a mí me ha ayudar muchísimo, entonces, tengo que analizar bien, bien al terrible, tú sabes que es un luchador que ha dado el todo por el todo en cada lucha que se presenta, entonces, creo que va a ser un rival muy, muy complicado, un rival que, que no tengo la oportunidad, que no tengo la oportunidad de luchar tanto con él, pero bueno, te digo, ansioso, estoy sin palabras, ya quiero que llegues esta gran oportunidad para Atlantis, para demostrar que todavía tengo esas ganas, me espero un gran camino por recorrer, pero pues bueno, creo que poco a poco con estas oportunidades que que voy aprovechando en esta, sobre todo en estas funciones tan importantes que el que el Consejo Mundial de Lucha Libre hace, entonces, el aprovechar las oportunidades agradecido porque me toman en cuenta y ser un un luchador en esas grandes funciones. Oye, vas a tener dos días continuos de muchas emociones, de mucha actividad, el viernes, obviamente, disputar el rey del inframundo, pero luego el sábado, se vendrá como que esta, digamos que, revancha, o lo que se le llamó a la polémica, porque te vas a unir a último guerrero y a gran guerrero para enfrentar a místico y a volador, ¿qué crees que pueda suceder en este encuentro de topártelos ahora en el bando contrario? Y sobre todo también emocionante para ti por estar en el evento de la reapertura de la arena coliseo. Tú lo dijiste, para mí va a ser algo emocionante, va a ser único, voy a estar con los guerreros, y ahora sí nos vamos a volver a ver las caras místico y volador que salieron ayer enojados, no entiendo por qué. En el torneo es todos contra todos, nada más hay un ganador, entonces, pues bueno, hay que ver, hay que ver qué pasa, no me voy a dejar aprovechar las oportunidades, y les quiero demostrar a ellos también, no nada más a la afición, sino a ellos y a los guerreros, que soy un joven que ya tiene un poco de experiencia en la lucha libre, ya tengo tres años como luchador profesional, entonces, quiero seguir demostrando eso, que no soy un junior cualquiera, sino al contrario, creo que si en cada lucha, en cada presentación que me presento, creo que las ganas y la motivación se ve al doble de Atlantis Junior. Oye, y una última pregunta, logramos ver en tus redes sociales esta máscara que haces alusiva al Día de Muertos, que tiene unos rasgos de muchísima maldad, de prácticamente una máscara que se puede utilizar para el bando rudo, y hacer una diferencia a lo que tu padre en su momento hizo, una máscara en color negro, pudiera ser que esta máscara, si te convence y ya te atrapa de las, te toma de las garras el bando rudo, usar esta máscara para volverte un Atlantis rudo. Mira, no sé, eso ya lo tendría que pensar muy bien, la verdad este, el diseño clásico de Atlantis, para mí se me hace único, se hace más elegante, lo único que cambiaría son, bueno, ya desde el principio de mi carrera, los pequeños cortes que tiene el pescado, lo único que cambiaría serían los colores. Para mí este, este diseño ya es una marca, es, es algo que no puedo modificar, y a mí me encanta, es, 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 es lo más importante, entonces, no sé, lo tendría que pensar muy, muy bien, si es conveniente hacer ese cambio o no, pero para mí este personaje, yo lo amo, lo respeto, y este diseño para mí es sensacional. Es que, en verdad, digo, la máscara, y te lo menciono, la verdad es que es una, es una belleza de máscara la que hiciste, pero además, pues, tiene esos rasgos de, de maldad que dije, bueno, si se presta Atlantis para que llegue al bando rudo, pues, está especial para que lo utilices. No, y es bueno que toques ese tema, porque en estas fechas se sacan máscaras diferentes, con modelos diferentes, la modificas tantito, por las fechas, nada más, hay mucha gente que se clava y dice, ya vas a cambiar el diseño, que no sé qué, entonces, esa máscara fue única, fue nada más para el Día de Muertos, si a la gente le gustó, tendría que pensar bien, si, si me, en un futuro, yo me hago rudo, y le gusta ese diseño, tendría que pensarlo bien, pero por el momento, estoy contento con este gran diseño, que es el clásico de Atlantis. Pues, te deseo muchísima suerte, muchísimas gracias, y éxito el viernes, esperemos ver a un nuevo rey del inframundo dentro del Consejo Mundial de Loche Libre. Gracias, Ángel, gracias por tu palabra, es un fuerte abrazo, y bueno, el viernes, como a las once, once y media, vamos a saber qué onda. Ya dijiste. Cuídate, Ángel, un fuerte abrazo. Cuídate, gracias. Cuídate, Ángel, un fuerte abrazo. 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 Cuídate, Ángel, un fuerte abrazo.